y namaste seres divinos bienvenidos a canal tarot medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti va campana no vamos a hacer charla hoy como siempre hacemos la para los nuevos bienvenidos al canal si es un canal bastante diferente a los canales de tarot que hiciste si cómo te hace sentir el cambio y cómo puedo recuperar la confianza luego de una crisis me acaba de caer esto ustedes saben que yo cuando me caen las cosas así abrí un cajón y tengo un montón de preguntas que a veces las hago para el canal saltó esa como te hace sentir el cambio ser divino los cambios en sí todo cambio cualquiera sería el más chiquito el más grande todo cambio es un tipo de duelo porque porque tienes que renunciar al y dejar algo entonces no todas las personas están conscientes de eso o no todas están tan conscientes de que hay que renunciar algo para que el cambio se dé sí y los cambios son fundamentales en la vida porque si no siempre se hace una vida monótona literal que no se cumple quizá el objetivo de la reencarnación que es el aprendizaje yo hablado con muchos espíritus y eso que dije que no iba a hablar nada he hablado con un montón de espíritus cuando trabajaba en la mesa espírita y la mayoría de esos espíritus que estaban perdidos o que no querían ir a la luz o que no que lo que estaban pululando en la tierra o en las casas donde estaban o al lado sus propios familiares esos espíritus me decían que se sentían como como que su conciencia era su castigo si no hay un infierno como tal sino que la conciencia de esos espíritus se sentían como que no habían hecho el aprendizaje suficiente en sus reencarnaciones como que habían como que no como que no habían utilizado la vida como deberían haber sido utilizadas y entonces la mayoría 99 por ciento entonces hay un arrepentimiento muy grande después del de morir después de desencarnar de no haber aprendido cosas en la vida entonces es por ahí el cambio es aprendizaje entonces para que no te pase ser divino estamos aquí mi equipo espiritual clara del oriente miguel del oriente mis guardianes y todos mis días soy trabajadora de la umbanda brasil soy del uruguay tuve una vida muy complicada porque soy medio desde nacimiento nadie me pudo ayudar en su momento y bueno lo único que sabía era que si mantenía si me mantenía viva hasta los 50 años y está hoy hablando de los 25 en delante cuando me dieron esa profecía si yo me mantenía viva hasta los 50 años o sea si sobrevivía todo ese gran ataque que tuve en todo el resto de tiempo de 25 años yo con 50 años en delante iba a tener un camino totalmente abierto cuando llegué a 50 años casi llegué muerta literal llegué de un terremoto de vivir un terremoto en méxico yo soy viajera viajaba sola y viví un terremoto en méxico literalmente tenía un post traumático que no podía caminar o sea yo tuve un año sin caminar y sigo terminando contando mi historia el tema es que con 50 años yo llegué con 51 años a la umbanda de brasil la umbanda me agarró de los pelos así literal y me sacó adelante con mis guías que siempre estuvieron a mi lado pero es como que yo estaba de terca y de terca no se puede ser vino de terca cuando tienes un propósito de vida y te pones de caprichoso y caprichoso y de terco y de terca y que yo eso no lo hago pues te va a ir todo como patas arriba esa es mi experiencia la cuento lo cuento muchos vídeos y te gusta si te interesa busca en casita descripción y ahí vas a encontrar cuando yo estoy de frente contando mis historias bueno ahora sí perdón para los que no están interesados si busca solamente un canal de tarot que te entretenga hay muchos si hay millones y muy buenos que a mí me encantan este en particular es más bien entretener y enseñarte al mismo tiempo ahora sí enseñarte y depende lo que tú quieras aprender si nadie acá está diciendo que las cosas son como yo las viví simplemente les cuento lo que yo viví y ustedes lo interpretan ahora así va campana por favor agradece ser divino cómo te hace sentir el cambio ser divino mensaje para mí bueno caballero de copas pensé que había otra carta pero no y la reina de bastos la confianza y la plenitud venimos bien ser divino venimos bien venimos bien porque son dos energías de mucho aplomo si de sentirte ya confiado confiada con lo que tú puedes brindarte a ti mismo estoy hablando de ti aquí en esta primera parte con el 8 senso estoy hablando de ti y de lo que tú sientes o lo que tú necesitas tú vienes haciendo un camino con esa reina de bastos me encanta la reina de bastos en cuanto a la energía propia es una energía de movimiento si de cambio literal de decir bueno yo aquí ya no me quedo más quieta o quieto y me voy a buscar mi camino y si lo estás haciendo el florecimiento me acuerdo si estará en reina de bastos y hoy esta es la reina de bastos la verdad no me acuerdo el 8 sen es diferente servino la cuestión es que tú llegas a un estado en que movi te movimientas te cambias te entiendes que el cambio a pesar de que son circunstancias complicadas muchas veces son circunstancias que te aporta y tienes el coraje tienes coraje y ahí te veo iluminándote en futuro si has tomado riesgos en cuanto a cambios vas a tener la voluntad la energía y la alegría y te consideras que va muy despacio porque ya voy a averiguar por qué despacio va despacio va a ir despacio de futuro te va a parecer que las cosas va a ir muy lento porque tienes mucho coraje va a ser lento el proceso luego pero llega el sol que es la inocencia la carta número 21 del tarot que es la felicidad es preferible hacer un proceso lento que no hacerlo si vamos a averiguar por qué después te va a resultar como lenta la cuestión no vamos a preguntar con él con el tarot aquí puede hablar de un cambio laboral también habla de un amor sí porque tengo mucho movimiento y mucha pasión aquí es como algo que te motiva mucho si te motiva y vas a tener el coraje y a mí me encanta cuando las personas tienen ese valor ese ímpetu esa visión de dar pasos dar pasos hacia lo que tú quieres hacia lo que tú sueñas es lo que es lo que es es lo que te hace feliz a ti no al otro eso es lo que me gusta eso es lo que yo aplaudo en la vida y ese es el camino que estás haciendo si me dices no vaca todavía no me ha animado pues mira en los cartas que te salen la confianza te estás tirando y la plenitud que si tu mente estuvo muy oscura pero ya estás fuera de ese círculo ya estás mirando tarot medio así que por lo tanto ser divino no estás tan denso o tan oscuro como en otras ocasiones mira lo que te estoy diciendo no vamos a averiguar la torre o por dios qué pasa aquí la torre sardivino qué te habrá pasado para que tú vamos a ver vamos a dejar que el tarot hable clarificame la torre por favor la torre pero mira la felicidad con la que cambias hay algo que tú dejas atrás porque ya no te rinde ya no te suma tú dejas atrás y te ilumina la vida es como una cuestión de vamos a ver abajo el vaso esto será un caballero esto es un paje de espada así es como que tú levantas tu verdad puede ser en la pareja si levantas tu verdad y eso te hace florecer literal si la torre es un quiebre de algo un quiebre de una forma de ser dejar una circunstancia de vida que no te aporta por otra que es iluminada el tema de las torres es que son las noches oscuras del alma a veces son completamente es la vida que yo le digo siempre digo que la vida te pega un cachetazo sí que son las torres porque porque cuando la persona está muy quieta tiene la vida y hace una torre para yo una vez estuve en esas circunstancias y de repente tenía una empresa tenía un matrimonio tenía todo bien controlado bien planificado de repente para una torre vino una inflación muy grande en uruguay perdí la empresa literal así tenía 25 personas a mi cargo y perdí todo 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 literal perdí de en cuestión de seis meses yo perdí la empresa perdí el matrimonio en el sentido figurado vamos a poner entre comillas y porque el matrimonio no se pierde simplemente suceden las cosas que tienen que pasar la cuestión es que en un año me vino una torre y ya no tenía el matrimonio mis hijos estaban pequeños mi trabajo estaba en nada y más o menos lo que te pasó a ti son necesarias estas torres sumamente necesarias lo que pasa que cuando uno las vive las odias literal la cuestión es no odiar las torres no odiar esas cambios de vida porque son productivas para ti te vuelve a salir el 10 de el empaje de espadas hay una verdad que no hay una verdad que tú quieres contar si hay una verdad que tú quieres o vas a levantar una verdad al mundo literal porque con la reina de bastos ahí arriba es un movimiento impresionante al mundo a la gente a tu entorno tú vas a levantar tu verdad y vas a decir miren yo quiero esto o estoy enamorada de esto obtengo quiero hacer esto tú vas a levantar esa verdad así no te va y tienes el coraje suficiente para hacerlo si estás dudando si estás dudando no lo veo no lo veo no te veo duda dudando hoy para nada no tengo dudas aquí vamos a ver la chica me el coraje acá se me dio vuelta una estaba hablando de no tengo dudas contigo y ahí estás con las dudas ojo por el tema de de que las cosas no suceden como tú quieres rápido las cosas no suceden rápido a dar en el inconsciente si es como que es como que te vuelves a quejar si de la lentitud el carro abajo del mazo te vuelves a quejar de la lentitud con lo que suceden las cosas y ahí la mente te 70 te hace un nudo ser de vino que así para y los nudos para desatar nudos mentales o de la vida uno tiene que estar calmo calmada o calmado si no los nudos no se desatan y más estás apurado apurada tranqui date el espacio date el tiempo para que las cosas en la vida se estabilicen a ver cómo sigues claríficame el sol va a salir todo bien porque tengo el sol de final de la historia sí pero estoy sacando digamos los detalles no me salta clarificame el final clarificame el 9 ahí está mira la emperatriz la suma sacerdotisa qué bonito ser divino vas a tener una sabiduría luego de todo esto que vas a brillar de tal manera que va a ser tan grande tu agradecimiento te vas a sentir muy 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 bendecido y muy 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 bendecida si mira y como estás plena pleno es verdad que vas a tener un poco de percance eso sería no sería ilógico que no pasara los cambios producen eso me gusta mucho a mí yo hago la suma sacerdotisa me me representa mucho mira tiene 22 arcanos mayores de principio y de fin comienza con una torre que yo ya voy a investigar a ver qué me dicen de la torre que te hace sentir el cambio vamos a preguntar esta pregunta lo voy a dejar ahí porque si no me olvido clarificame la torre voy al de normal porque la normal a mí clara del oriente me da detalle de la torre fue una torre complicada no fue fácil fue torre las montañas tienen que ver con los obstáculos durísimos y las tormentas fue una torre recontradura para ti inesperada y que no te quedó otra que levantarte y en curarte las heridas y las rodillas lastimadas parece también por favor la suma sacerdotisa hacia dónde te vas guau te vas al cambio al nacimiento al avestruz al viaje te vas vez como te vas te vas a lo que realmente necesitas en tu vida que es todo aquello que esté ancla que tienes seguridad que te da paz si pregunte las dos porque son dos energías superpoderosas para algunos tiene que ver con viajes emigraciones o para otras personas tiene que ver con un amor que te da seguridad estabilidad y eso que tanto buscas es por eso es un cambio para otras personas tiene que ver literalmente con salir de un momento difícil de salud complicado cuentas peleas tú peleas aquí con este paje de espadas y tú levantas y peleas las luchas las luchas y alcanzas esa estabilidad emocional o mental que se llama paz interior ese diálogo interno tuyo ya va a ser bonito te vas a auto definir como una persona grandiosa o grandioso pero en vas a estar medio ahí criticándote a ti mismo si no va a ser fácil no no va no te lo digo que vaya a ser pero lo vas a lograr está muy clarito sí así que ánimos te motivo desde aquí con clara del oriente sé que te fue complicado no quiero preguntar más sé que te fue re complicado en el pasado lo estoy viendo o sea me la torre fue difícil para algunos tiene que ver con es compartir la confianza inclusive en uno mismo si es como que te considerabas que ya no salías de esa circunstancia como que no veías la luz al final del túnel se revinó literal vamos a ver qué más aparece en su lectura al día de hoy qué más aparece tres de espadas acá hay un corazón roto caramba corazón roto la transformación un corazón roto que se transforma hay un corazón roto pero hay un amor muy fuerte y un amor sentido un amor vivido y sentido si estás solo sola tu corazón estuvo roto y vas a conocer una persona que es muy parecida a ti si tienes ya tu vínculo tu conexión romántica o eso bueno va a haber mucho más si hay como como ves esta niña que está regando las flores es como que esta relación crece se multiplica se habilita se compromete para que me salga reina de copas de vino es casi que imposible así que ya de entrada te felicito te felicito porque es maravillosa las dos energías juntas hay dos energías una mira la otra y la otra mira hacia adelante voy a pedir información sobre los reina de copas virtudes y sabidurías reina de copas en cuanto al amor si en cuanto al amor una más no mire que te dije yo lo que estoy sintiendo grande amor hay un gran amor aquí nuevamente el avestruz es el avestruz si nuevamente el gran amor y la verdad que se levanta yo quiero contarles porque salen dos gran amor porque yo mezclé dos oráculos iguales y lo tengo todo junto porque eran muy parecidos entonces mira te sale dos amores para que por si tenías alguna duda el as de espadas que es la verdad si tienes ese amor lejos tuyo esta persona se comunica y regresa o regresa y vuelve o se juntan o algo así porque hay dos gran amor o sea dos gran amor aquí sí y una verdad que se junta eso sí tengo que leerlo así simple sin mucho entendimiento de cartas no sé ni lo que decir porque como que no hay mucho que agregar así de simple bueno déjame pensar déjame pensar cómo puedo recuperar la confianza luego de una crisis si tú te sientes que perdiste la confianza que es tu primera energía la confianza si tú sientes que perdiste la confianza en ti misma o en tu trabajo o en tu propósito de vida o simplemente tienes una crisis X la pregunta es cómo puedes tú recuperar esa confianza vamos a esa pregunta cómo puede mi Sardivino recuperar la confianza Sardivino planístame por favor eso cómo puede recuperar la confianza nueve de no sé de qué es esto está hablando en chino Sardivino nueve de bastos nueve de todos los nueve nueve de copas y el carro bueno clarito está y los comienzos bonitos bueno cómo puedes adquirir confianza avanzando para avanzar tienes que renunciar que es el nueve de bastos que es una carta que está como peleando tienes que renunciar a ciertas cosas para poder que se te caiga a ti mira cómo le caen los oros en su cuerpo ahí en su vestido los oros los oros es todo aquello que tiene que ver con dinero y tiene que ver con abundancia pero sí tienes que renunciar a algo que tienes que dejar hacia atrás voy a preguntar qué es lo que tienes que renunciar para quedar clarito para mí porque tú yo ya sé que tú tienes que ya sabes lo que tienes y el carro habla de avance entonces yo pregunté cómo como era la pregunta cómo puedo recuperar la confianza luego una crisis desafiándote desafiándote a que tú puedes renunciando a lo que no te suma tienes que renunciar a algo acá no hay manera para que lo nuevo llegue y avances hacia adelante es como que te has estancado no te veía estancada Sardeguino te veía no te veía en el principio no te veía estancada clarificame el nueve espadas o el nueve de bastos no sé si esto es bastos para mí que es bastos bastos es como la energía estancada así clarificame esa energía bueno clara gracias sí la rata la rata habla de la monotonía del desgaste hay algo que está muy desgastado en tu vida y que tú estás ahí en una crisis en un duelo y necesito que entiendas que para avanzar tienes que renunciar tómate tu tiempo piensa qué es lo que tienes que renunciar número uno nuevamente virtudes y sabiduría es como que vas a entender qué es lo que debes renunciar fuerte estar divino a mí me salió sí señores me salieron dos amores dos esto habla de gestación no me acuerdo cómo se llama esto hay una reina de copas algunos de ustedes quieren tener bebés físicamente hablando es momento vas a quedar súper embarazado embarazada si no lo quieres cuídate porque tengo reina de copas acá sí y muchos y muchos bebés aquí muchos bebés y grandes amores llegando dos reina y rey de copas y dos esto significa el número 17 el número que me gusta mucho esto significa cambios rotundos sí cambios rotundos cambios bonitos o significa lo que te dije antes un regreso de alguien de lejos gestar un negocio también porque el avestruz es todo lo que nace sí todo lo que llega para quedarse en su vida no voy a hacer no voy a hacer este síntesis hoy seres divinas ay se me cayó todo voy a darte un consejo vamos a pedirles a los dragones me encantan los consejos de los dragones porque son muy profundos es obvio que dentro tuyo existe una gran capacidad de llevar adelante proyectos si tenías alguna duda a ver que esto tiene que captar ahí es obvio que dentro tuyo existe una gran capacidad de llevar adelante proyectos tenés cualidades como la fortaleza el valor el coraje ya te lo había dicho el sentido común la sabiduría la compasión y la humildad es tiempo de sacar a relucir esos valores para mostrarte ante el mundo que te necesita tenés todo lo que se requiere para inspirar a otras personas a ser su mejor versión probablemente has estado escuchando señales sobre este llamado pero te da miedo asumir ese rol más protagónico la dragona del liderazgo te asegura que ya sos protagonista y que tu rol principal te hará bien hará bien a la humanidad anímate a tomar ese poder y sale a ejercerlo con honor muda quedé muda no sé si ustedes quedaron igual pero yo quedé muda porque tiene que ver mucho con tus energías coraje humildad salir inspirar motivar por eso que te apuras tienes confianza y eres una reina de bastos y hay algo que tú vas a no me salió la carta del mundo pero la carta del mundo es casi como esto que habla que va a ser reconocimiento mundial vas a gestar algo que realmente va a ayudar a muchas personas o sencillamente con tal que te ayude a ti ser divino ya eso ya es para aplaudir ¿sí? muy bien no te olvides por favor que esto es una lectura general si quieres una lectura personal busca en mi casillita de descripción no te olvides tampoco de siempre agradecer dejar un corazoncito ¿por qué? porque el algoritmo de YouTube me lo pide y acá estoy hablando contigo mientras organizo las cartas en cada lugar para volver a grabar videos para ti ahora sí namasté ¡Gracias!